Que yo recuerde, la primera vez que vi a Marta golpeada fue hace unos dos años, más o menos, un poquitito después de que nació su segundo hijo. Mire, ese tipo es un abusivo. A mí incluso Marta alguna vez me confió que él, aparte de golpearla, pues intentó varias veces violarla. ¿Alguna vez usted vio cómo la golpeaba? No, no, nunca vi cómo la golpeaba. Si yo hubiera visto cómo me golpeaba, yo lo golpeo a él. Los hijos de Marta han visto a su papá, a Ramiro, golpearla a ella muchas veces. Estaba completamente fuera de sí y golpeó a la señora Rendón delante de varios ejecutivos. Yo tuve que intervenir para detenerlo. Fue durante la fiesta de mi sobrina Adriana. Llegó Ramiro, estaba viviendo mucho, Marta se puso nerviosa. Yo vi muchas, muchas veces cómo llegaba Marta a su centro de abajo golpeada. Sí, fue el Hotel Casazul. La fecha no la recuerdo. ¿Desde cuándo la conoce? Conozco a Marta desde hace varios años y lo que yo puedo decir de ella es que es una mujer muy dulce, amorosa. ¿Tiene usted alguna otra prueba aparte de lo que la señora Rendón le contó? Bueno, ¿qué otra prueba que verla como...? Una prueba física, algo más de simples dichos. Una vez yo la encontré en su casa, encerrada, sin tener ella la llave y estaban sus hijos con ella adentro. ¿Tiene usted noticia que ella estuviera involucrada con alguien? Sí, o sea, éramos amigos, ¿no? Después del trabajo nos relacionábamos como amigos y además éramos amigos del trabajo. ¿Algo más que quiera declarar? Sí, quiero declarar que el tipo es un imbécil y un psicópata. Asentamos en actas que el señor es un imbécil y un psicópata. Sí, quiero que le damos nada más, señor. Perfecto. Gracias. De nada. Hace mucho tiempo que ni me escuchas ni me miras. Ni sabes realmente quién soy. ¿Verdad? Qué poca suerte tuviste, mamá. Nunca fui el hijo que tú quisiste. Ni educado. Ni... Nunca fui como tú. Pero sí es cierto lo que me decías de que cuando te vayas para allá, arriba, arriba, me vas a ver desde allá. Nada más te pediría que no vueltes muy seguido porque no te va a gustar lo que vas a ver de tu hijo Camilo. Voy a estar allá afuera, mamá. Voy a estar allá afuera un rato. Y espero que cuando regrese todavía encuentre aquí a Ernestina. Camilo. 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 Doctor, siento que está respirando mal. No sé, a ver si la puede revisar, por favor. No sé si es el oxígeno. Disculpen, ¿nos podría esperar afuera un momento, por favor? Ya, claro. Gracias. ¿Qué tal? ¿Me regalas un cigarro, hijo? Claro. Gracias. A ver si que yo se lo puedo. Gracias. ¿Tienes familia aquí? Sí. Soy hijo de Ernestina. ¿Cómo crees? Ernestina no tiene hijos. O, por lo menos, ya me, no me había contado que tenía uno. Viniste porque está malita, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que mi mamá no habla. Ernestina. ¿Ernestina? Claro que habla. Somos cuatísimos. Prácticamente meses de su vida. ¿Cómo te llamas? Camilo. Yo tengo cinco hijos. Uno es licenciado, otro ingeniero, otro comerciante y dos niñas. Una se casó con un joyero, la otra se fue a Alemania. Entre todos me pagan el asilo. Pero nunca han venido a verme. ¿Tú qué crees que sea? No, no sé. ¿Quieres sentarse? Sí, gracias. Pues, no. ¿Cómo vas a saber si tú sí tienes a tu madre o a la que crees que es tu madre? Porque Ernestina no tiene hijos. Me lo hubiera dicho. ¿La quieres? Sí, claro que la quiero. Lo que pasa es que a lo mejor nunca se lo dije. O por lo menos cuando decidí hacerlo ella ya no quería escuchar, ya no quería hablar. Ya había decidido morirse. ¿Lo ves? A los padres que queremos decirle algo a los hijos nos dan hijos que no nos quieren escuchar. ni ver. Ni ver. Ni ver. Y a las madres que nada tienen que decir, les dio hijos que sí quieren escuchar. No. 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 Gracias por ver el video. ¿Y estás seguro que nunca le dijo que tenía un hijo? ¿No? ¿Nunca? No. Ay, mi madre. Yo sí la quiero, ¿sabe? Sí la quiero. No vaya usted a creer que... Lo que pasa es que yo soy así. Ay, nunca, nunca se lo supe decir, nunca le supe dar un abrazo. Pero ahora que se ponga bien, usted le puede decir, ¿no? Usted le puede decir que aquí estuve, que la quiero, que vine a verla, a hablarle. Sí. Pero para eso se tiene que poner bien. Sí. Dígale que me la puedo llevar al departamento. Si ella quiere, le puedo contratar a una enfermera para que la cuide. Sí. Sí se lo va a decir, ¿verdad? Sí. Sí. Señor, señor. Dígame. Mamá. Mamá. Ya no me acuerdo cómo eras antes, mamá. Pero... Siempre fuiste así, de callada. Pálida. Porque nunca hablaste mucho, ¿verdad, mamá? ¿Verdad que el viejito te está confundiendo? Yo no creo que tú me hubieras negado. Si hubieras hablado de mí, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer, mamá? Estando tú, el mundo era como más ligero, como más soportable. Cuando ya no me aguantaba yo a mí mismo, por lo menos venir. Y que con un gesto, con una mirada, me dijeras... ¿A dónde ir? ¿Qué haces? Hasta cuando le metí el plomazo, pues, te me dijiste como... No te hubieras ido, mamá. No te hubieras dejado. Eras lo único que valía la pena. Eras lo único bueno que tenía, mamá. No te hubieras ido. Señor, ¿a qué agencia funeraria vamos a llevarla? ¿A qué qué? ¿A qué agencia vamos a llevarla? A ninguna. Yo me quedo aquí toda la noche con ella. Yo mañana la llevo a enterrar. Me tomo que eso no es posible. ¿Por qué? Aquí no podemos recibir a sus familiares. No se preocupe, no tenía. Yo soy el único. Señor, de cualquier manera, hay ciertos trámites que tenemos que llenar. Sí, de acuerdo, entiendo. Ahorita lo alcanzo. Muy bien, con permiso. Te voy a ayudar a empacarme, mamá. Ahorita lo alcanzo. ¡ Feliz! Música ¡Hola! Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, qué sorpresa, no te esperaba. ¿Y ese milagro? Perdón, perdón, chiquita, por llegar tan tarde, pero es que necesito un favor. ¿Qué? ¿Tienes algún problema? No, no, lo que pasa es que me habló el licenciado Rocha y quiere que vayamos a recoger unos documentos. ¿A estas horas? Sí, Carmen queda lejísima, si no quiero ir muy sola, acompáñame, por favor, ¿sí? Ay, pero es que yo ya estaba casi a punto de acostarme. No, chiquita, ándale. ¿Y si no lo podemos dejar para mañana? Dice que es muy urgente, no me vas a dejar ir sola, ¿verdad, amiga? No creo que no. Pues déjame ponerme unos zapatos y darme una manita de gato. Oye, ¿pero qué pudo haber pasado que sea tan urgente? Bueno, espero que no sea nada grave, dice que solo nosotros podemos ver esos documentos. Ay, pobrecita Marta, me preocupa tanto. Oye, ¿y fuiste hoy a declarar? Sí, vengo de allá, por eso estoy agotada. Con razón. Oye, yo estuve a punto de agarrarme el chungo con el señor que me interrogó, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, sí, qué macho y prepotente, oye. Así son, así son. A mí me quisieron enredar con sus preguntas y vuelta y vuelta. Y por qué, y tiene usted pruebas y en qué fecha. Y yo pues tratando de convencerlos, porque da la impresión, o me equivoco, de que están en contra de Marta, de que están defendiendo a Ramiro. Yo no puedo creer que las leyes protejan a un criminal como lo es él. Ay, sí, también me da mucho coraje. Pobrecita mujer. Oye, quería contarte que, fíjate que me encontré a Mina en una tienda de lencería. Sí, estaba con su amiga, Marlene. Y bueno, la verdad es que yo me invité a comer con ellas y... ¿Ah, sí? Me la pasé bien. ¿Y? Y bueno, pues... ¿Cómo la viste? Muy bien, bien. Igual de defensiva como siempre y de agresiva y... Y se ve que tiene un miedo terrible. Yo no quise insistir mucho en el tema, así que... Cuando pude estar a sola con ellas, pues la verdad es que le dije que... Pues que ya dejara de echarte la culpa de lo que es. Es la decisión de ella. Y es que... Ni hablar. Tengo una hija prostituta. Y realmente no importa, Graciela, si es culpa de ella, si es culpa mía, si es culpa de las circunstancias. Eso no cambia el hecho para nada. Y nadie puede hacer nada, Carmen, solo ella. Yo lo sé. Yo estuve a verla, ¿sabes? ¿Ah, sí? Lo estuve pensando tanto y... Finalmente decidí que... Ay... Dios me perdone. No puedo. No puedo estar cerca de ella. No puedo verla sufrir y sentirme tan impotente. Le dije que no la quería volver a ver. Carmen. Y fui a decírselo porque necesitaba que lo supiera. Pero fue muy difícil. Ay, Graciela. Me duele tanto que... Que mi hija esté renunciando a todo. Es tan joven, tan hermosa. Y está renunciando al amor, por un lado, a la posibilidad de ser feliz, de tener una vida tranquila, en paz, en armonía, de encontrarse a un ser que la quiera, que la consienta, que se preocupe por ella. Pero precisamente porque... Porque no logro entender cuáles fueron sus razones, sus motivos, cuál fue su desesperación para recurrir a eso. Pero eso es que... Es que no puedo estar cerca de ella porque no sé cómo ayudarla. No sé qué decirle, no sé qué hacer. Oiga, señora, ¿y usted ya está lista para seguir con su vida? Que Mina no sea un obstáculo para tu felicidad. Eso es tema de otra conversación. Muy distinta. Oye, ¿cómo te trata este gañán? ¡Gaña! Ah, claro que sí. Un poquito más. Qué bueno que pudiste venir, Alex. Por mis amigos, nada más. Yo te sé que todavía estabas allá. Yo no veo, Luis. No, me regreso a ustedes. Rápido, me pasé a todas las preguntas a todos. Mina, la amiga de Alejandro, unos amigos del Squash, unos amigos del trabajo, Paula, Pilar, Moni. Hola, Alejandro Ramírez. Hola. ¿Qué tú no eres hijo de Alejandro Ramírez Montalvo? ¿Es amigo de mis papás? No, 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 no. Digo, hay miles de Alejandro Ramírez. Por favor, es un hombre muy común, ¿no crees? Pero te pareces mucho, ¿eh? Pues, qué coincidencia, pero no. Nada que ver. Bueno, Alex, ¿qué le sirvo de tomar? ¿Un gusto, Luis? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿De tomar qué quieres? Lo mismo, aquel. ¿Qué deseas? Muy kilosazo, ¿eh? Acompañame a la cocina, Alex. Sí, órale. Ah, mira, ven, te presento a mi hermano, Nacho. Mina. Mina es Nacho, Alejandro, Miguel. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manota? Muy bien, Mina, ¿y tú? Manota, ¿qué es usted? ¿Se conoce? Sí, él salía con mi hermana. Ya éramos novios, su hermana y yo éramos novios. Bueno, les traigo su trago ahorita, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Oye, Mina, ¿y cómo está Lucy? Bien. 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 ¿Sí sabes que se va a casar? Sí, sí, me dijo algo. Ajá. ¿Y para cuándo es la boda, eh? Pues eso exactamente no sé, es que yo ya no vivo ahí en la casa. ¿No? Estoy a vivir con una amiga, estoy trabajando. Y bueno, me entero un poquito de lo que está pasando, pero sé que la boda va a ser pronto. Es lo que me dice. Claro. Bueno, con permiso, nos vemos al ratito, ¿no? Bueno, y mucho gusto. Para leer que nos vemos. Hola. Venga, Chairis. ¿Por qué? ¿Qué es su ex novio? ¿Por qué le dices eso? Ay, ¿por qué no hacen mala onda, Alejandra? Si el chavo está muy clavado, pues así le da gran sentimiento. No, pues, Arras. No, se mueve en plan. No se conoces el corteñón. Pero oye, qué lindo que me trajiste. Por Dios. No es para tanto. Sí, sí, es para tanto. Y te callas. Sígueme callando. ¿Qué hubo? Sígueme callando. Guau, este está lindísimo. Gracias. No, además no sabes cómo lo necesitaba. Este niño crece por segundos. Entre el desayuno y la comida ya creció. Le compré ropa hace dos meses. Ya no le queda. No, no tienes por qué agradecerme. Soy su padre, ¿no? Es lo menos que puedo hacer ahora que me está yendo bien. Porque te está yendo muy bien en el taller, ¿verdad? Me da muchísimo gusto. Ve qué belleza. Digo, y además no nada más me da gusto porque le traigas ropa al niño. Digo, cosa la cual también me da gusto. O sea, que si lo quieres seguir haciendo, es totalmente bienvenido. Pero también me da mucho gusto por ti. Porque te ves muy contento y te ves mejor y definitivamente te ves mejor que hace unos días. No, y espérate, es apenas el inicio. Dentro de unos meses, bueno, ¿qué digo unos meses? Dentro de unas semanas mi vida va a cambiar radicalmente. Y si me va a ir muy bien, pues quiero compartirlo con mis hijos. Tengo muchos planes, me voy a poner a hacer ejercicio, no sé, voy a correr, a lo mejor me hago un cambio de look. No, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Ejercicio? ¿Tú, Enrique, corriendo? Esa no me la voy a creer hasta que no te vea con tenis y corriendo en el Parque México, perdón. Oye, ¿y qué? ¿A qué se debe tanto cambio? ¿Ya viste Belleza Americana? No. Bueno, en Belleza Americana hay un personaje de un hombre. De edad, madura, como tú. Y que se pone a hacer ejercicio porque se quiere ligar a una chavita y ponerse muy fuerte a impresionarla. ¿Que estamos en el mismo caso o que...? No, no, para nada, ¿cómo crees? ¿No? No, no. Bueno, pues me voy. Ah, pero... Es que te quería pedir un consejo. Más bien tu opinión acerca de un problema que traigo. Me voy a salir de casa de Andrés. Ya quiero tener mi propio espacio. Pero también me quiero llevar a Quique. Pues, casi no he convivido con él. Ya dentro de unos años ya va a ser un adolescente. Y ahora me he dado cuenta que me he perdido los mejores años de su vida. ¿Qué opinas? Híjole, pues... Digo, me parece maravilloso que conmigas con tu hijo, pero pues llevártelo de casa de Carmen... Pues, no sé, yo creo que ya lo platicaste con Carmen. ¿Qué te dijo? No, pero si es por el bien de Quique, yo creo que ella estará de acuerdo. Mira, es más, ahora que nos instalemos, Toñito nos va a poder ir a visitar más seguido. Y vamos a pasar mucho más tiempo juntos. ¿Cómo ves? ¿Esperas a alguien? No, para nada. A ver. Voy. ¿Qué pasó, mi cabezón? Adelante, pásale. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Viniendo a visitar a tu hermanito? Sí. Mira quién está aquí. Hola, hola, Francisco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué? Toñito. Está dormido, está en su cuarto. Yo voy a verlo, un momento. Pásale. Pásale. Hola. Hola. ¿Ya no me diste tu opinión? Ah, de lo de tu... De lo de Quique, pues, este... Pues, es que... Pues, ¿qué te digo? Me parece muy lindo que quieras estar con él, pero... Pues, no... Pues, pienso que es algo que a lo mejor deberías platicar con Carmen primero, ¿no? Me encantaría ser de más ayuda, pero, pues, no sé qué más decirte. Sí, tienes razón. Gracias, de todos los... Voy a despedirme de Toñito. Ok. ¿Qué? Ah, cada día está despierto. Está lleno. Nos vemos, mi bebé. Oye. Ahí échame la mano con Raquel, ¿no? Díguaslo por la felicidad de tu hermanito. Nos vemos Venga, esa mano Oye, ya te está saliendo un pelo ahí Consíguete novia, ¿no? Adiós, demonio Nos vemos Gracias por todo No, no hay por qué, nos vemos Adiós ¿Qué pasó? Vine a pedirte disculpas por lo de ayer Por cómo me porté Pero que quede claro que estoy enamorado de ti Ay, Francisco Que soy capaz de hacer lo que me pidas O sea, si quieres me arrodillo Te pido disculpas hasta que me perdones O si quieres, no sé Me desaparezco por un tiempo Eso no quiere decir que yo voy a renunciar a ti Porque te amo, Raquel Te amo, en serio, en serio, no sabes A ver, Francisco, espérame Me acabas de decir Que vas a hacer lo que yo te pida ¿Cierto? ¿Cierto? Ok, te estoy pidiendo, Francisco Que te olvides de mí De esto que me estás pidiendo Que es imposible Y que vayas y te consigas A una mujer que te merezca Que te haga feliz Y así que pueda amarte de regreso ¿Por qué no me das la oportunidad De demostrarte lo que soy capaz? Francisco, yo sé de lo que eres capaz Te conozco Y te quiero Te quiero mucho Pero te quiero mucho Como el hermano de mi hijo Como el hijo del hombre Que fue mi pareja durante tres años Yo no puedo quererte De otra manera, Francisco Déjame dormir contigo esta noche Ay, Francisco Solo esta noche Y si luego me dices que me vaya Yo me voy Te lo juro Te lo juro que me voy Y no te vuelvo a molestar Francisco, yo no te puedo No, Francisco, espérame No, Francisco Mira Tienes que entender Que lo que me estás pidiendo Es imposible Es que tienes que pensar Francisco Fui la pareja de tu papá Tres años Soy la mamá De tu medio hermano ¿Y qué hago? Dime, dime Dime qué hago Para olvidarte ¿Qué, qué, qué hago? ¿Me arranco el corazón? ¿Me corto la cabeza Para dejar de pensar en ti? ¿O, o, o no duermo Para no soñar contigo? Bueno, yo te... ¿Qué hago? Dime una cosa tú, amor ¿Qué hago yo? Para no lastimarte ¿Qué hago yo? Yo no quiero verte sufrir, Francisco No puedo Te quiero Te quiero mucho Pero tampoco puedo acceder A lo que me estás pidiendo Porque es absurdo Porque es imposible Pero no te quiero lastimar Te voy a proponer algo Te voy a proponer Que te vayas ahorita Y pienses Yo creo que estás Muy confundido, Francisco De verdad Creo que estás Muy, muy, muy confundido Por todo lo que ha pasado Vete Piensa Encuéntrate A una chava linda Que te quiera Y cuando eso pase Regresas Pero escúchame, Francisco A mí me encanta Que veas al niño Me encanta Que vengas a mi casa Pero yo no voy a poder dejar Que tú sigas veniendo A mi casa No porque yo no quiera Pero porque no quiero Que tengamos estas escenas Cada vez que vienes Porque no me gusta Verte sufrir ¿Por qué no te vas Se lo piensas? Francisco 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 Perdóname No, perdóname tú ¿Pero por qué En este lugar Y a esta hora No entiendo nada Bueno, Carmen Yo qué sé A mí el licenciado Me sitó aquí Bueno, pues aquí venimos Ay, no puedo creerlo Nos engañaron ¿Pero por qué? Porque no hay nadie ¿Ve? Bueno, pero está bonito El lugar, ¿no? No, el lugar está precioso Ahí está Bueno, vamos Pero se me hace Muy sospechoso esto Ay, Carmen, ya No te pongas rejega Y vamos a buscar al licenciado Y punto que se acabó ¿Pero a buscarlo en dónde? Vamos, a ver si está acá Adelante Yo sé lo que te digo Esto es una trampa ¿Cuál trampa? Debe de estar por aquí El licenciado ¿A dónde? Mira qué belleza Pero nos van a correr De aquí, Graciela Hay un ensayo de algo Escucha No deberíamos estar aquí Gonzalo ¿Qué haces aquí? Te vine a decir Que esto Es lo que pude conseguir En esta ciudad Es lo más parecido A una noche íntima Sin el peligro De la lluvia, claro ¿Por qué haces esto? Porque quiero complacerte Y porque es hermoso ¿No crees? Es un lugar bellísimo Que yo no conocía Eres tan generoso conmigo Tan Tan detallista Tan especial Bueno, pues Cuando subamos a ese escenario Me vas a prometer Que vas a imaginar Una gran esplanada O una hermosa terraza blanca Donde podemos contemplar Las luces de la ciudad Es una noche preciosa Que no podemos desperdiciar Porque además tenemos Una riquísima Cena ligera Con champá Con una bellísima música Y cuando nos dé la gana Podemos cambiar el ambiente E imaginarnos el mar O la galaxia ¿Esto es para nosotros solos? Sí Ven Asiento No lo puedo creer Escucha esta hermosa música Gracias Gracias Y permíteme invitarte Una copa de champán Esteban Buenas noches La familia sabe Que vas a llegar tarde Porque Le avisé a Lucía Para que no te esperara Piensas en todo Tú Y quiero que tú No pienses en nada Y no pienses En nuestros problemas Ni en quienes somos Ni en lo que podemos O no podemos En nada Carmen Esta noche El mundo no existe Es una pequeña tregua Una de las pocas oportunidades Que te debe la vida Salud 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 Pues sí Que va a tener bebé Se acaba de conocer Alejandro Pilar No importa Oye pero Si se van a casar ¿No? Pilar Pues no No importa De verdad no importa No hemos hablado de eso No hemos hablado de eso Es una pregunta normal No te apures Bueno Ahorita vengo Con permiso Pasa Pasa Eres una ¿Qué pasa? Nada Aquí hablando del vasque Qué bien ¿Me acompañaste? Sí Ahorita vengo Perdón Nacho Se lo está a usted pasando bien Joven azul Me la estoy pasando bien Señorita Pero si quieres Nos vamos a otro lado Tuve de tiempo Tenemos dos horas Podríamos ir al hotel No Ándale Al hotel no ¿Qué no? Te quiero invitar a mi casa ¿A tu casa? Digo no Sería Como una Cita Cita Sí ¿Y no vas a tener problemas con Amalia? Digo no le voy a contar Alejandro No seas este burro No, bueno ¿Sí? Mejor no, Mina Vamos a focaso Te acompaño Pero No creo que me pueda quedar ¿Por qué, Alejandro? No te estoy pidiendo nada Fuera Fuera de lo normal Es Es nada Es una cosa como Si fuera cualquier Cualquier Chava Que fuera Que anduviera conmigo Que fuera mi novia No Como cualquier chava Que Que te quiere Que estoy enamorada de ti Mina ¿Sí? Vámonos a tu casa Después no sé Pero vamos a tu casa Déjame despedirme Déjame despedirme Déjame despedirme ¿Cómo puedes pedirme? Déjame despedirme Miguel Que se oye muy bien Chao Bueno Ahora trata de imaginar El infinito El universo Millones y millones De gigantescas estrellas De planetas Flotando en el vacío Casi todos Solos Muertos Es que es Sobrecogedor Pensar en la infinitud Del cosmos Bueno, pero Imagínate que Solo hay un mundo Entre todos ellos Donde se dio El milagro de la vida Donde también hay Millones y millones De seres humanos Como tú y como yo Que estamos aquí Quién sabe Por qué razón Pero aquí estamos Cada uno Con sus pequeños problemas Que obviamente Resultan insignificantes Ante el infinito Y hayas Ninguno de estos seres A los que además Se les ha concedido El maravilloso Milagro del amor Muchas gracias, Carmen Hay que aprovechar que Las circunstancias Si se nos concedió Ese don El del amor Si somos únicos Por eso ¿Vale la pena Desperdiciarlo? No, por supuesto Que no Yo no quiero Desperdiciarlo No quiero Desperdiciar Nuestro amor Ni quiero desperdiciar Un solo instante De los que la vida Nos ha dado Para estar juntos Amándonos Gonzalo Tú eres Tú eres La fuente De mi ilusión De mi esperanza Tu amor Es lo que guía Mi vida Sin ti No soy nada Gracias por esta noche Gracias por perdonarme Gracias a ti, Carmen ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!